Este video es patrocinado por OneFootball, esta es la mejor aplicación para estar actualizado sobre el mundo del fútbol, podrás estar informado sobre todas las últimas noticias antes que nadie, también tenemos la opción de seguir los partidos en tiempo real, minuto a minuto y muchas cosas más, y lo mejor de todo es totalmente gratis, recordá, lo podrás descargar en la descripción del video. La bolita de Müller no llegó, pone la espalda de Levanowski, está intento, le pegó, ¡Gooooool! El primer que lo reducía para Leo Messi, va al centro, ¡Ojo está Busquets! ¡Le pegó al palo! ¡La pelota en el palo! Messi, viene Messi, viene Messi, está encarando, viene Leo, le va a pegar, le va a pegar abajo Noyar Con la pelota a Gnabry, dobla para Pedisys, peligro, Pedisys ¡Qué balón le acaban de poner! ¡Qué balón le acaban de poner a Gnabry! Viene Messi, recibió, le puede pegar, va Messi al arco, lo da con Noyar De Lucas Hernández, el balón para otro más Otro más de Coutinho y es el octavo, 2-8 en el marcador Señor quiero sacar lo que tengo en el corazón Por eso empiezo, te suplico y hago esta oración De la mejor forma que sé, haciendo una canción Pido que me perdones si he cometido algún error Hoy yo me pongo delante de tu presencia Pido piedad Señor y que conmigo haya paciencia Soy hombre pecador y sé las consecuencias Por eso te necesito y te hago esta reverencia Tu ausencia me mata cuando no te siento Y es culpa mía que me alejo de tus aposentos Me has regalado mis sueños y conmigo ha sido perfecto Y todo lo que me has dado Señor yo no lo merezco Pero gracias, mil gracias por tu misericordia A ti sea la honra, a ti sea la gloria Yo te llevo sirviendo desde que tengo memoria Y te pido que saques de mi corazón toda la escoria Tengo fobia cuando yo me alejo de ti Ay porque fuera de ti Señor yo no sé vivirme Sin tu pez fuera del agua a punto de morir Porque la muerte se me acerca si me alejo de ti Ponte de rodillas y lee lo que está escrito Hay quien me llama loco por creer en lo que nunca he visto Yo no pierdo nada, tú lo pierdes todo, ser más listo Porque el lugar más alto está en los pies de grito Perdóname por mis malas acciones Te pido que me cambies y que me perfecciones Tu eres la luz que ilumina mis rengones Por eso está tu nombre y en todas mis canciones Tu madre a la vida me ha dado unos valores Me ha puesto en mi camino una mujer de las mejores Habla con que soñaba siempre a mis meditaciones Ayudar a alguien cuando escuche mis canciones Déjame decirte lo que me ha dicho alguien que te ama Alguien que llora contigo por las noches sola en tu cama No sé por qué tú estarás pasando ni por qué reclamas Pero solo quiero que sepas que Cristo te sana Si tú lo llamas, Él acuda a tus necesidades Él tiene la cura de la tristeza y de todos los males Si Él te quita, piensa bien hermano y no te enfades Él te ha quitado lo que en tu vida ya no te vale ¿Sabes? Yo también me he enfadado con Dios He vivido malas cosas y he sentido mucho dolor He pasado frío cuando hacía calor Y le he dicho dónde está, por qué no ayuda Que no escuchan mi clamor Pero es que al tiempo me di cuenta que en ese momento Estaba pasando por pruebas de sufrimiento Yo me decía yo tengo en mis manos el tiempo Y yo sé cuándo darte lo que te hace que estés tan contento Me arrepiento por haberme revelado Y aún así te has insistido y has seguido aquí a mi lado Mi Dios, de ti yo estoy enamorado Por eso desde chico mi corazón yo te he entregado Me has cambiado, perdóname por todos mis pecados Padre nuestro, tu nombre es santificado y has lavado Por eso sea tu nombre, que existo hombre humano Y por amor al mundo te has crucificado Perdóname por mis malas acciones Te pido que me cambies y que me perfecciones Tú eres la luz que ilumina mis renglones Por eso está tu nombre y en todas mis canciones Tú me has dado la vida y 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 me has dado unos valores Me has puesto en mi camino una mujer de las mejores Me has dado lo que soñaba siempre en mis meditaciones Ayudar a alguien cuando escuche mis canciones Perdóname por mis malas acciones Te pido que me cambies y que me perfecciones Con la luz que ilumina mis renglones Por eso está tu nombre y en todas mis canciones Tú me has dado la vida y me has dado unos valores Me has puesto en mi camino una mujer de las mejores Amado que soñaba siempre en mis meditaciones Ayudar a alguien cuando escuche mis canciones